Con el fin de motivar al nombramiento el representante del Consejo Municipal de Pérez Celedón, es que representantes del Área de Conservación La Amistad Pacífico se hicieron presente a una sesión municipal con el fin de explicar sobre el Consejo Regional y los nombramientos que se tienen que realizar, entre ellos el representante municipal. Esta asamblea será el 29 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Centro Salesiano Don Bosco, en Pérez Celedón. Para la gestión del Área de Conservación, para la gestión de los recursos naturales, para la sostenibilidad financiera, para la sostenibilidad turística, todo esto se hace con un Consejo Regional, que se llama Consejo Regional del Área de Conservación. En resumen, es el CORACLAP, ese pertenece al Área de Conservación y qué es el Consejo Regional del Área de Conservación. El Consejo Regional es parte de la estructura administrativa del Área de Conservación y es la forma en que el SINAC ejerce la Administración de las Áreas de Conservación y Protegidas. Es muy participativo, o sea, se escogen miembros de las comunidades, miembros de instituciones, más adelante lo vamos a ver cuál es la estructura, para tomar las decisiones de todo lo que sucede en el Área de Conservación y Protegida. No es algo que simplemente viene dado por ley o que nosotros podemos ejecutar, sino que es muy participativo. ¿Cómo está conformada la estructura de este Consejo? ¿Cuál es la estructura administrativa del Consejo Regional? Dice que hay un presidente, un vicepresidente, un tercerero, un secretario, un vocal uno, dos, un fiscal y un secretario ejecutivo. ¿Cómo se escogen o cómo se integran? Eso lo integran organizaciones comunales, tiene dos puestos. Organizaciones no gubernamentales, las ONGs, tienen dos puestos. Un puesto propietario y su suplente de instituciones públicas, todos tienen su propietario y su suplente, ¿verdad? Y algo muy importante que viene dado por mandato de ley, que es un puesto propietario y suplente exclusivo para la municipalidad. O sea, otra institución, otra organización no puede tenerla. Este tiene que estar en manos de la municipalidad, fiscal y su suplente, y un puesto que también, que ese es por default, que es el director del área de conservación. ¿Cuáles son sus funciones? Velar por la aplicación de las políticas de todo lo que es materia ambiental. Esto lo establece el artículo 30 de la ley de biodiversidad. Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y actividades del área de conservación. Fomentar la participación de los diferentes sectores del área en el análisis, la discusión y busco de soluciones para problemas regionales relacionados con recursos naturales y ambientales. Como ustedes ven, este consejo regional es el que toma la iniciativa, es el que toma las riendas de todo lo que pueda suceder dentro del área de conservación. Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del director. Tienen la protestada de nombrar la terna del director del área de conservación, que va a ser nombrado en los diferentes periodos. Aprobar la estrategia, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los presupuestos específicos del área de conservación. Todo el presupuesto, viáticos, combustible, vehículos, salarios, tiene que ser aprobado y tiene que pasar por este consejo regional. Y definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas. Entonces, todo lo que son las concesiones y servicios de actividades no esenciales que en su momento comenté, los tienen que votar y los tienen que aprobar el consejo regional también. Bien, y los últimos cuatro puntos es recomendar al Consejo Nacional del Área de Conservación la creación, modificación o cambio de categorías del área de silvestre protegida. Si nosotros, como SINAC, hacemos un estudio técnico que necesitamos crear un área de silvestre protegida, modificar la categoría del área de silvestre protegida, se puede hacer única y exclusivamente si el Consejo Regional lo aprueba. Supervisar las labores del director y la parte administrativa, aprobar en primera instancia los referencias a las concesiones y a los contratos de servicio de actividades no esenciales, como lo vimos. Los miembros del Consejo Regional se les reconoce algunos gastos que tienen. Se reconocen gastos a los miembros y muy importante, estos miembros forman parte ya de la investidura pública, son funcionarios públicos, se les da un carnet y se les puede reconocer algunos gastos de concepto de transporte, alimentación y algunos otros que se puedan reconocer como hospedaje. La representación municipal está en el artículo 29 de la ley de biodiversidad y se siempre deberá elegir un representante municipal y su nombramiento se hará por un periodo de tres años contados desde el nombramiento de la asamblea y podrán ser reelectos en forma consecutiva por un periodo más. La elección de esos miembros se lleva a cabo cada tres años.